Quinto encuentro de la hermandad, estamos hablando del encuentro de FIBA 600 que se va a llevar a cabo este 17 y 18 de noviembre en nuestra ciudad. El 17 de noviembre vamos a recibir a las filiales nacionales e internacionales en termos de Daimán a las 17 horas y el domingo a partir de las 10.30 vamos a estar en Costanera Norte. Me comentaba fuera del micrófono que es la primera vez que se da en salto este tipo de instancias, ¿no? Sí, como tenemos la filial, el club FIBA 600 Uruguay, filial salto, este año lo estamos organizando aquí. Años anteriores se ha hecho Montevideo. ¿Cuántos hay participantes locales? Alrededor de 30, 30 tenemos en nuestro club. ¿Y cuántos estarán llegando aproximadamente? Esperamos alrededor de 50 autos, un poquito más, un poquito menos. Una fiesta más que importante, un poco para acotejar cómo están cada uno de los vehículos, un poco para compartir experiencias, imagino. Sí, más que nada para compartir experiencias, compartir anécdotas que se llevan a cabo alrededor de los FIBA 600, ¿verdad? Y nada más que eso. Es bueno recordar también los impulsores de esta actividad, con el entusiasmo solamente que este encuentro se vuelve a repetir. Sí, vamos a ver si se vuelve a repetir. Realmente da mucho trabajo organizar uno. Con Francisco Acosta estamos llevando adelante esto. Mucho trabajo, pero es algo que nos apasiona y nos gusta mucho. ¿Tendrá algún costo el ingreso para ser parte de la actividad? Costo ninguno, lo único que estamos pidiendo es un alimento no perecedero para luego donarlo a una institución. Recordámosle al final entonces los dos lugares donde estarán siendo exhibidos. Bueno, sábado a las 17 horas en Termas de Daimán y domingo a partir de las 10.30 de la mañana vamos a estar todo el día en Costanera Norte. Vale.